La enzima es un concepto algo complicado de entender para algunos, y lo primero que tenemos que tener en claro cuando conocemos este concepto es saber, ¿para qué nos sirve? Y más allá de un simple examen, esta palabra te ayudará a comprender el funcionamiento de varios procesos metabólicos de tu cuerpo. También se aplica con enfermedades metabólicas, que efectivamente son producidas por enzimas defectuosas, por ejemplo, enfermedades como la gota o hard knob. Bien, empecemos por saber, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas, y recordemos que al ser proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, y una de las principales funciones que tienen este tipo de proteínas es la de actuar como catalizadores biológicos. Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción, principalmente en una célula. Y lo interesante de esto es que la enzima no sufrirá modificación durante la reacción que esté realizando. Ahora, hay dos tipos de enzimas, algunas son totalmente proteínas, y por el otro lado tenemos las que están compuestas por una parte proteica conocida como apoenzima y un componente no proteico llamado cofactor. Pero, antes de saber cómo actúan las enzimas, definamos algunos conceptos sobre la estructura de una enzima. Vayamos por puntos. 1. Apoenzima. Es la parte proteica de una aloenzima, y se caracteriza por ser una enzima que no puede llevar a cabo una acción catalítica. En pocas palabras, no se encuentra activa. Pondré un ejemplo sencillo, hagan de cuenta que es una motocicleta, pero esta no puede ser activada, necesita todavía algo. Y ese es el siguiente punto del cual hablaremos. 2. Cofactor. Es un componente no proteico, termoestable y de baja masa molecular. Este componente es necesario para la acción de una enzima. Para ser más exactos, hay dos tipos de cofactores, los orgánicos y los inorgánicos. Los cofactores orgánicos son las coenzimas, por ejemplo, la flavina y los grupos prostéticos. Los cofactores inorgánicos son los iones metálicos como el magnesio, el cobre, manganeso y los centros hierroazufre. Retomando el ejemplo anterior, piensen que el cofactor es la pila que necesita una motocicleta y que éste esté activada. 3. Grupo prostético. Es hasta cierto punto similar al cofactor, pero eso no significa que sea igual. Éste se caracteriza por estar fuertemente unido a un enlace covalente a la apoenzima. 4. Sitio activo. Es la zona de la enzima en la cual se une el sustrato, para que se produzca una reacción. 5. Sustrato. Es la molécula sobre la cual actúa la enzima, para formar productos. 6. Holoenzima. Este es el nombre que se le da a una enzima después de la unión de un cofactor y de una apoenzima. Tenemos ahora una enzima activada, la cual está lista para actuar como biocatalizador. Ahora, ¿en qué consiste el proceso que realizan las enzimas? En primer lugar tenemos la energía de activación. Como su nombre lo indica, es la mínima energía que se necesita para iniciar una reacción química y que ésta se lleve a cabo. Y es por eso que, gracias a las enzimas, es que se logra disminuir hasta esa mínima cantidad. En segundo lugar tenemos la velocidad de reacción, la cual es la cantidad de producto formada por unidad de tiempo de alguna reacción. Y recordemos que un papel fundamental que tienen las enzimas es aumentar la velocidad de reacción. Y la aumenta con el objetivo de que se obtenga un producto. Para que me entiendas mejor, en esta imagen observarás dos cosas. La energía de activación es representada por una curva azul. Y la energía de activación con catalizador, representada con una curva rosa. Como observarás, cuando son sustratos llega un momento en el que éstas aumentan. Y después llega un momento en el que ambas disminuyen. Y disminuyen si han unido a una enzima, por lo que ahora se llamarán productos. ¿Y cuál es el objetivo de formar productos? Bien, tenemos varias etapas. En la etapa 1, el sustrato está a punto de unirse al sitio activo. En la etapa 2, una vez que ya se unió, tomará el nombre de enzima sustrato. En la etapa 3, el complejo enzima sustrato será convertido ahora en complejo enzima producto. Y en nuestra última etapa, el producto va a separarse de la enzima. Y como se lo mencioné, la enzima no sufre ningún cambio. Y así seguirá, y seguirá, y seguirá, a no ser que la temperatura, el pH, o la concentración enzima sustrato afecten. Precisamente hablaremos ahora de los factores que afectan la actividad enzimática. Los cuales son la temperatura, el pH, y la concentración enzima sustrato. Ahora, expliquemos más a profundidad la manera en la que afecta cada uno de ellos. En el caso de la temperatura, tenemos que las enzimas son activadas por el calor, a una temperatura mayor a 37 grados Celsius. Y el calor, como sabrás, es una energía. Y cuando sobrepasa este límite, la mayoría de las enzimas se inactivan. A este fenómeno lo llamamos desnaturalización. Es decir, que la enzima pierde momentáneamente sus funciones. En el caso del pH, puede afectar la unión entre sustrato y enzima. Y si saben qué es el pH, deben saber que éste se clasifica en ácido y alcalino. Lo interesante de esto es cómo afecta. Y lo afecta, ya que hay un desbalance de pH. Y no es tanto de que una sea ácida u otra sea muy alcalina. Ya que hay tanto enzimas con un bajo pH y otras con un alto pH. De hecho, hay enzimas que están entre 1 a 6. Por lo general, son enzimas digestivas. Por ejemplo, enzimas como la pepsina. También están enzimas con pH alcalino, de 8 a 12. Y un ejemplo a este tipo de enzimas es la milasa, la cual se encuentra en la cavidad oral. Concentración enzima-sustrato. La manera en la que afecta es principalmente a la velocidad de reacción. Y lo que sucede es que al aumentar la concentración del sustrato, la actividad enzimática aumenta. Hasta el punto en el que la enzima se satura. Esto se debe a que la enzima tiene todos sus sitios activos ocupados. Y es por eso que las enzimas son reguladas. Y de acuerdo con las necesidades de las células, catalizan ciertas reacciones o dejan de hacerlo. A este fenómeno se le llama inhibición. Y puede ser reversible o irreversible. Los inhibidores reversibles se unen a las enzimas mediante interacciones no covalentes. Tales como puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y enlaces iónicos. Se clasifican en base al efecto producido por la variación de concentración del sustrato de la enzima del inhibidor. En primer lugar tenemos la inhibición competitiva. ¿De qué trata esta inhibición? La enzima aceptará el inhibidor, que en algunos casos puede tratarse de un sustrato alternativo, por lo que la enzima podrá procesarlo. Inhibición no competitiva. Ocurre cuando una molécula se une a un segundo lugar de una superficie enzimática. No necesariamente al sitio activo. Puede suceder en una molécula que no presenta parecido al sustrato. No obstante, posee una fuerte afinidad a otro lugar de unión, lo que implicará que esta no sea tan eficaz. Inhibición irreversible. Se presenta cuando ciertas sustancias se unen covalente a una enzima, provocando la unión de manera irreversible. Entre estos encontramos las toxinas. Finalmente hablaremos de la clasificación de las enzimas. Las enzimas se clasifican en seis tipos. Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Hablemos primeramente de las oxidorreductasas. Este tipo de enzimas se caracterizan por catalizar una reacción en la que una sustancia se oxida. En este ejemplo puede notar la participación de una oxidorreductasa. Para representarlo mejor, tenemos que en el lado de los reactivos, un alcohol, más un grupo NAD. Y en el lado de los productos tenemos un aldeído, grupo hidrógeno, más un grupo NADH, llamándose de esta forma alcohol hidrogenasa, transferasas. Las transferasas son enzimas que transfieren un grupo funcional, de un sustrato a otro sustrato. Aquí tengo un ejemplo. En este lado observarás que A es el donador y B es el aceptor. En este otro ejemplo tenemos como la exosa es donante, y el 6-fosfato más ADP es el cofactor. Hidrolasas. Realizan hidrólisis de esteles y las reconocemos principalmente porque añaden agua para romper un enlace. Como dato extra, todas las enzimas digestivas son hidrolasas. Y un ejemplo lo tenemos aquí. En el lado de los reactivos, tenemos que una lactosa reaccionará con agua, para que en el lado de los productos obtenga una glucosa más galactosa. Recuerden, todo esto a base del procedimiento de hidrólisis. Hidrólisis. Liasas. Catalizan reacciones de ruptura o soldadura de sustratos. En estas reacciones observamos como se eliminan grupos H2O, CO2 y NH3. Un ejemplo es el acetato de escarboxilasa, que cataliza las reacciones. Isomerasas. Recordemos que viene de la palabra isómero, el cual es un compuesto de igual forma atómica, pero diferente estructura. En este ejemplo tenemos la conversión de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Ligasas. En estas enzimas se forman uniones covalentes entre dos compuestos. La reacción es endergónica y requiere de la ruptura de moléculas de ATP, que proporcionarán energía. Un ejemplo es el piruvato carboxilasa, el cual se encargará de catalizar esta reacción. Esa ha sido la clasificación. Ahora pasemos a la pregunta. Pregunta final. ¿Es la parte protéica de una aloenzima, que se caracteriza por ser una enzima que no puede llevar a cabo una acción catalítica? ¿Es un cofactor o una apuenzima? Espero tu respuesta en los comentarios. Muy bien, este ha sido un tema un poco extenso. Espero que hayan comprendido el funcionamiento de las enzimas. Al mismo tiempo menciono que este video finalizará, por fin, el arco de las biomoléculas. Y ahora pasaremos a una nueva temporada. Y hablaremos de la tan famosa respiración celular. Muy bien, me despido de todos ustedes y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!